Madre mía, vamos a ver que hay por aquí Anda, si mis amigos de Jimo Zaru han subido un nuevo Deck Profile Vamos a verlo Madre mía, si parece que estás creñado Ángel, por favor Ojo Por favor Enfocamelo, enfocamelo porque yo no sé cuál es esa carta Y si no sabe otro, por ejemplo Pepito que nos está viendo de Albacete, por ejemplo O Face, o Face De la cara viene todo El Goku es una mierda porque para eso juegas el Goku Del TV1, TV2, no me acuerdo El verde que da doble strike Por delante y por detrás si no queréis hacer worst ¿Vale? Así que nada Pues si, le dais una presión De la mano, o quizás un combo de los de Cosme 1 Cuatro en cinco, cuando hay cinco cartas de la drop, gana cinco mil y robamos una O sea que esto ya es un 20, esto ya es un pepino papea, es muy bueno también Y luego, el auto que tienes Voy a decir un pepinazo Nada, nada, puta mierda ¿Qué eso? Pero esto, chicos, no ven a Vegetta Baby Vegetta Baby os hace pum, 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 pum Tomar por culo con M2, picando medidas como tú quieras Pero eso no llega a turno 3 Ya verás, con los trunks y con todo Y bueno, ya está el trunks a uno Ah, eso es una mierda Sí Te lo peto antes de, antes de sacarme nada Te lo peto O sea que robaría con un crono ¿Un cronoa? Pero chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que todavía no se juega mucho Broly Y los subes todavía no están de vuelta Vale, no lo aguanto Perdona, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y la luz? Pero chicos, quitaos de la luz Por favor, enfocadlo bien Madre mía No puedo, no puedo, no puedo ¿Pero qué jodido hacéis? Nada chicos, era hasta aquí una pequeña broma A mis amigos de Chimozaru, a Angelito Y al que lo lleva todo que es soltero Un abrazo muy grande Si no le seguís, seguidles un poquito Es una pequeña broma Una pequeña intro, ¿vale? Porque os quiero enseñar mi deck profile De Vegetta Baby 3.0 Después de todos los cambios que le he hecho Ha habido algunos buenos, algunos malos Pero que es bastante jodido Y contra este tipo de mazos Puede ser bastante, bastante bueno Ya sea, Shenron, ya sea Todo lo meta, lo mata La única carta que jode es un poco esta La de Son Goku Pero ya es turno 2 Ya has metido un poco de presión Ojo, ¿eh? Ojo El barrier ese Es lo único que te puede hacer un poquito de daño Pero bueno Aguanta con los Trun, Shine Attack Fearless Ban Y a tomar por culo todo Pero bueno ¿Qué vas a decir? Dentro intro Y vamos con el deck profile Y buenas chicos Estamos aquí En el deck profile de Vegetta Baby, ¿vale? Después de esta intro tan guay, ¿vale? Cuando esta carta ataca a un líder card Robas una carta Y una vez por turno Eliges una carta de tu vida Y... Te la pones en la mano Y eliges una O ponen Battle Card Y la haces menos 5000 Y cuando awayquenea Con 4 o menos vidas Eh... Se pone arriba 2 de energías Así que Aquí estamos El Saiyan Power Vegetta Baby Que esta es la polla Cuando esta carta ataca Robas una carta Porque sí Después eliges una Una vez por turno Eliges una Battle Card tuya Y pierde menos 15000 Por la duración del turno Y lo que hace Es que si Tú haces este efecto Lo que pasa Es que 2 De las oponen Battle Card Del enemigo Pierden menos 10.000 Es decir En un turno Es hacer mucha pupita ¿Con qué se comba esto? Muy fácil Con un plan ETB2 ¿Vale? El plan ETB2 ¿Vale? Que este field Lo que hace es que Cuando lo juegas Eh... En el Battle Area Si tu líder es Miju Pues robas una carta Pero como no es Miju Pues... Doctor Miju ¿Vale? Y lo que haces Es que cuando Pones esta carta Cuando La pones en Red Mode ¿Vale? Eh... Lo que pasa Es que le quitas 5000 A una Battle Card O Leader Card Del oponente ¿Vale? Así que esto puede venir muy bien Sobre todo a principios de De partida Para matar cositas De 10.000 Junto con el líder Pues ya es matar Bardocks Y eso Así que yo de estas llevo 2 ¿Vale? Así que... Nada Seguimos Después Llevo 2 Bow Revenge Que Eh... Si tu líder es un... Machine Mutant Que lo es Le dices una carta Del oponente Una Battle Card Y le haces perder Menos 15.000 Esto es matador Porque es en la Active Main Es en tu propio turno Puede tener Eh... Algo abierto Que no tenga Barrier Se lo mandas a Freire Esparragos Después Más para defender Estamos con las Extra Card De momento ¿Vale? La Revenge Death Ball Que yo llevo 3 Porque 4 Acaba siendo un poco tedioso Pero bueno Si tu líder es un... Un rojo baby Esta carta Eh... Le da 10.000 Al líder Por la duración de la batalla Y elijo una Battle Card Y le quito Menos 15.000 Para la duración del turno Es decir Puedes combar con... Con... Más de Revenge Death Ball Durante el turno Le puedes hacer con... Con la siguiente Con los After Might Y petarle cartas Pero a mansalva Yo llevo 3 de estas Que está bastante bien Después El After Image Hace que ganes 40.000 Para la batalla A una que elijas tú Y Le haga menos 10.000 A una Battle Card Que tú quieras Tú elijas O sea que Barrier no afecta Pero bueno Esto viene bastante bien No es un Negate Por lo tanto Se puede... Se puede usar ¿Vale? Así que Si pone esta carta No puede ser negada Pues bueno Pero por lo menos Tienes Counter Attack Que es lo que te llevas ¿Vale? 4 de estas Pasamos con Las cartas que comban ¿Vale? Yo estoy llevando 3 Babas Fortuna Teller Baba O sea la que... La que llama la fortuna La que te lo dice ¿Vale? La Baba Eh... Cuando juegas esta carta Le da 5.000 A una... A una Edlin Ya sea Leader Card O Battle Area O sea Leader Area O Battle Area Le da 5.000 Por la duración del turno Y cuando combas con ella Robas una carta Y le haces menos 5.000 A una Battle Card Que tú quieras Del oponente Así que 3 está bastante bien Sobre todo para turnos Eh... Relativamente Jóvenes Por así decirlo ¿Vale? Después Que una Silent Assist Bulma ¿Vale? Que es super combo Eh... Si tú tienes rojo Tienen el 0 Más 10.000 Desde siempre Y si tienes 4 vidas O menos Robas una carta aparte Pues 4 de estos super combos Que vienen bastante bien Pasamos con el... Baby Enjage ¿Vale? Enjain Perdón Jejeje ¿Qué tenemos? Pues lo que tenemos que llevar Sí o sí Vamos que yo lo llevo Y me parece Eh... La polla El Baby Que por uno de... Lo que haces es absorber Una carta Y buscar Un Baby De 4 Que tenga ese nombre de carta Es decir Si tú absorbes Un Baby Sacas el Vegetta Baby De 4 Si absorbes Un Vegetta de estos De GT También sacas El... El Baby De 4 Pero ¿Qué pasa? Que Yo de estas llevo 4 ¿Vale? De... De los Deli Training Vegetta llevo 3 Porque tampoco me hace falta mucho Lo acabo usando como energía Me parecen mejor Los Baby Y bueno Estas te hacen robar cartas Que cuando lo juegas Pues bueno Pues está bien Pero lo que pasa es Si yo tengo en mesa Esto Eh... Lo juego Te quito un bicho De 20.000 ¿Vale? O sea Le quito 20.000 a un bicho Eso se va al drop seguro Tiene doble strike Y rogo una carta Ataco Tengo esto en mano Y una energía Absorbo Busco Pongo encima Y encima se queda activado Porque como El que absorbe Está en activo Este se pone abajo Y pongo otro de estos encima ¿Vale? Robo una carta Eh... Elijo una battle Que es la goberna Tengo 20.000 Y le limpio mesa Y ataco Venga Otro 20.000 ¿Qué pasa si tengo otra energía? Pues bueno Ya lo sabéis Es raro Porque Mira que yo llevo los 4 ¿Vale? Llevo los 4 Saiyan Strange De Baby Pero no No lo suelo No lo suelo encontrar Todos en el mazo Me salen casi siempre En las vidas 2, 3 Pero bueno Algo te sacas ¿Vale? Este combo está De puta madre Pero de puta madre ¿Vale? Y para colocar Bien, bien, bien Este combo Turnos venideros Te aguanta en la mesa El El Vegetta Baby De 4 ¿Qué pasa? Pues te sacas El Epocal Grudge Great Ape Baby ¿Vale? A ver Porque con todo Lo foil que hay ¿Sabes? No pilla una mierda Epocal Grudge Great Ape Baby ¿Vale? Que son por 4 energías 2 rojas Y 2 de las que quieras Tienen triple strike Que lo puedes poner Encima de un Baby De 1 Por hacer la gracia Porque no tenga Ninguno de 4 Te le hayan quitado Cualquier cosa O lo puedes poner Encima del de 4 ¿Vale? Y una vez por turno Cuando tu oponente Cuando tú atacas O tu oponente Juega una Battle Car Es decir En su propio turno Tú puedes hacer Cuando juega una carta Es Robas una carta Y encima Le haces Menos 20.000 A una Battle Car Que tú elijas Así que Esto está bastante bien Solo llevo 3 ¿Vale? Llevo 4 de todo De 4 de Babies Bueno 3 de Vegetas 4 de los Vegetas Babies De 4 Y 3 De los de 6 Ahora que pasa ¿Qué le da velocidad al mazo? ¿Qué le hace Ser medianamente top? Pues para mí Es el Trunk Engine Este Que no sé Como se llamará El Agro Trunks El No sé Nomenclatura Meta No la sé Intensify Power Trunks Que lo que haces Por 1 Es el Te picas vida Le quitas Le das 10.000 Y Critical A este Intensify ¿Qué pasa? Que en turnos más tal Pues le pones el Chain Attack El Chain Attack ¿Qué hace? Que cada vez que evoluciona Esta carta Te sacas Un bicho de 3 Por la face ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes Un Chain Attack El turno anterior Pues te has bajado El Barça Tank O la Span ¿Qué pasa? Que En el siguiente turno Si tienes otro Chain Attack Puedes evolucionar El mismo Chain Attack A otro Chain Attack igual Y te sacas Otro más ¿Qué pasa? Que lo chulo está Es que tengas Dos Chain Attack en mano Los Trunks Tal Y te saques En un turno Una Fearless Pan Con ello Le da 5.000 A todas las cartas rojas Leader Card O Battle Card Menos a Fearless Pan Y Double Strike Bueno pues ya haces mucho daño Con Tres cartas Con que tengas solo ya El A ver si pilla la Fearless Pan Porque también como es Es foy No la pilla bien ¿Vale? ¿Qué hace? El líder Con Con el Chain Attack Ya te quitan 4 vidas Más este 5 Que tengas otro Intensifying Pues te hace Pues te hace Doble Strike Y encima Crítico Muy duro Y después en el siguiente turno Te trajas otra Fearless Pan Pues es una locura O te bajas el El Barça Attack Son Gohan Que encima te hace robar Y tiene crítico Pues Es duro de cojones Esto es durísimo Para mí Me parece que es La gracia del mazo Llevar 3 Trunks Puedes llevar 4 Quitar Babas Puedes quitar Bo Revenge 2 Chain Attack Y los Barça Attack Que esto es la polla Y después Fearless Pues Para Terminar rematando Que llevo yo Para completar ¿Vale? Que esto es un poco La sorpresa El Bueno Esto por si se te Atasca el mazo Para que busquen los Trunks Y busquen los Chain Attack Trunks ¿Vale? Estos Yamcha Que son los Promo Llevo 2 Everybody Paul Yamcha Que cuando ataca Lo que hago es Mirar 3 cartas De mi deck Y elijo Un Erling Y la pongo En mi mano Y después Barajo Bueno Esto es Por si acaso Lo suelo usar Siempre de energía Pero bueno Por si acaso Está bastante bien Que yo más 3 Miraculous Son Gohan Su puta madre Miraculous Strike Son Gohan Que que hacen Estos Miraculous Combat Ultimate Gohan Tienen doble Strike Pero si es que encima Tienes 3 cartas O menos Besides Que eso quiere decir Aparte de esta carta En mano O sea Es decir Tú tienes 3 Más esta Y lo puedes sacar ¿Vale? Reduces el coste De esta carta En 4 Es decir Por 2 rojas Te la puedes sacar Perfectamente Y cuando esta carta Hace KO A una Oponent Battlecard Haces 2 Daños de vida A tu oponente Es decir Si esto lo juntas Con una baba Con un buen Revenge Deathball Con cualquier cosa De esas Le pillas un Blocker Barrier Y lo haces Y o se las come Al líder O se las come Al blocker Y es una locura Es una locura Que Revienta La verdad Pero bueno A mi me gusta Mucho esta carta He ganado Unas cuantas veces Por ella ¿Vale? Así que nada Vamos con Lo negro Y la sorpresa Lo negro ¿Qué llevo? Pues de primeras Llevo 2 Time Choice Supreme Kai Of Time A ver si A ver si pilla esto Vale Time Choice Supreme Kai Of Time Que por Overrim De 3 Gratis Cuando la juegas Miras 3 cartas Del top De tu deck Y te quedas Una Battlecar Es decir Para combar Para seguir atacando Para buscarte Los Chain Attack Los Trunks Lo que sea Te los bajas Gratis Y es una locura ¿Vale? ¿Qué pasa? El Saiyan Fool Que llevo 1 ¿Vale? Que hace por Overrim De 7 Y solo por 1 energía Lo que tiene es un Doble Strike De 25.000 Y encima Cuando lo juegas por Overrim Te da 2 cartas Así que Es una locurote Para terminar Con los Chain Attack Y su puta madre Y te bajas esto ¿Pero qué pasa? Yo soy de rizar el rizo ¿Vale? Y si llego a turno 5 Pues Este es mi Finisher ¿Vale? Que es La SCR Que me salió En el Unboxing War De Júpiter ¿Vale? Que tiene Cuadruple Strike Ultimate Y De forma permanente Si tienes 2 vidas o menos Que en turno 5 Seguramente que las tenga Y si no me las pico ¿Vale? Redúces el coste De esta carta En 3 Es decir Por 5 Te la puedes sacar Perfectamente Y es terminar Porque cuando tú Juegas esta carta Tu oponente Revela su mano Que ya En turno 5 Ves toda la mano Que tiene Ves lo que puedes hacer Lo que no puedes hacer Y como Solventarlo Eliges una Battle Car Que sueles elegir Un Super Combo Para quitárselo de mano Y que se joda Y Lo mandas a drop Y entonces Eliges Todas las Opener Battle Car De 40.000 O menos Ignorando Barrier Y la hace KO Es decir Un Barrier Eh Su puta madre Eh Con Con Rebels Con Lo que sea Lo mandas a tomar por culo Te quitas todo el blocker Y es turno 5 Auto win Si tienes esta carta En mano Y la sacas Así que Hasta aquí Este Este Deck Profile De este gran líder ¿Vale? Con Con mi propia configuración Sé que A lo mejor No es la mejor Pero para mi tipo de juego Es la polla Así que Nada chicos Un saludete Y Nos vemos en próximos vídeos Adiós